Asegurémonos que tenemos todo lo necesario para un día de vibración al sol mientras nos protegemos de su mortal variación. ¿Gafas de sol? ¿Qué es tu espaldina? ¿Qué es tu espaldina? ¿No? ¿Qué es tu espaldina? ¿No puede? ¿No puede decir mentiras en paz? ¿No puede decir mentiras? ¿No puede decir mentiras en paz? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bopó a la vista! ¡Bopó a la vista, Amélie! ¡Listo! y 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 He hecho las calculaciones y son más o menos un litro de agua. Haremos nuestro oso gigante usando una antigua tecnología especial. Y para eso necesitamos este fluido viscoso. Bueno, bueno, voy a abrirlo y probarlo. Es un poco dulce y se parece a la miel. ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hi! Yo soy Mami. Es tu torre, tu amigo. Pero ahora que hemos experimentado el trabajo agotador que conlleva la elaboración de productos cotidianos... Pero no sabe a miel en lo absoluto. Sí, no es nada como la miel. Así que, ¿sabes qué es esto? Si no tienes nada similar en tu cocina, entonces tu uso se verá un poco diferente. Pero tranquilo. Espera un poco más y al final del video te diré cómo se llaman estos materiales interesantes que estamos usando. Así que, vamos a disolverlo en agua. En realidad parece un cristal líquido. ¿Qué piensas tú? Bueno, tratemos de mezclarlo con agua fría y disolverlo. Disolverlo en agua, estoy diciendo. ¡Disuélvete! No, no. Creo que la receta está mal. No se está disolviendo en agua fría en absoluto. Bueno, ya está allí. Así que de alguna manera funcionará. Continuemos. Lo siguiente que necesitamos para dar vida a nuestro oso es gelatina de fresa. Así que vamos a tomar un paquete, abrirlo y verterlo. Verterlo, verterlo, verterlo. ¡Dios mío! Hoy no se terminará. ¡Uf! Eso es todo. Sí, déjame decirlo. No lo logramos. Ahora mezclemoslo todo y agregimos algo de este poderoso polvo. Si sabes qué es esto, entonces dale un like al video. Y si no sabes, tendrás que esperar un poco y después te lo diré. Pero hace falta algo, ¿no crees? No sé, vamos a añadir un poco de colorante rojo. Creo que es el color perfecto. Por cierto, si no quieres un oso rojo, entonces añade colorante del color que más te guste. A mí me encanta el rojo. Entonces, revuelvo y revuelvo. Me siento como una bruja cocinando un oso monstruoso. Bueno, es hora de ir a la estufa y encenderla. Encenderla, he dicho. Sí, así es, por fin. Coloca una olla grande en la estufa y vierte nuestra mezcla adentro. ¿Qué piensas que estoy nerviosa? ¿La ponte de tu cono está agotando? ¡Lens my ladybug! Tap to jump. ¡Lens my ladybug! ¡Get out of the mud!